Llenos de sensibilidad y humanismo, los artistas granmenses desbordan su creatividad en las redes sociales para que su arte no se quede trunca. Solidarizados con los enfermos o quienes preventivamente permanecen en casa o en aislamiento, ellos muestran en las redes sociales su talento. Nosotros convencidos que la voz del artista en ocasiones llega a donde no puede llegar la voz del político o del administrativo, lanzamos una convocatoria, El Arte Te Abraza, donde todos los artistas se han ido incorporando. En momentos como estos los artistas cubanos debemos estar al lado de los médicos, de esos médicos que están por el mundo salvando, creo que también la música salva. Es una iniciativa que queremos llevar a todas las personas para que no tengan que salir de sus casas y sin embargo puedan seguir disfrutando del arte que normalmente llevaríamos a un teatro. Muchas ganas de ayudar desde la música, el teatro, la magia y otras manifestaciones se encuentran minuto a minuto en los conciertos online o en las presentaciones de obras que alguna vez conmovieron las lunetas en los teatros. El empeño traspasa las fronteras del país. Hoy recibí un mensaje de italianos que vieron el concierto y me daban las gracias y me comprometí en los próximos días a cantarle una canción clásica italiana en italiano y subirla a las redes y enviársela. Tenemos que hacer eso, así somos los artistas cubanos y así vamos a seguir siendo. Va en su talento la espiritualidad que necesitan también como parte de su recuperación los que sufren hoy la pandemia. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.